...es decir, saber las dimensiones de la viga en el tesor de la rosa aunque en el tesor de la rosa ya no habíamos determinado sabemos que sale 0.20 lo que si faltaría determinar es el ancho de la viga y el perante de la viga ¿cierto? ya, eso es lo que falta de determinar en este caso, la nosa ya sabemos que es 0.000 eso ya lo habíamos determinado entonces ahora lo que necesitamos saber es ¿cuánto es el ancho de la viga? ¿cuánto es el perante de la viga? ya, a ver, determinen eso aplicando las fórmulas respectivas creo que en el ejemplo anterior de la clase anterior en la clase anterior el archivo entre el GPT Caberada y el perante de la viga en la clase anterior en el refugio en el rutina ese es el perante de la misma el flugio es así importante voy a poner ya, lo que se puede hacer cartera ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora... Voy a proceder a ejecutar... ...como por hoy... Vamos a hacer... Gracias. 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 Lo estoy viendo en planta. No se acuerdo. entonces en esa planta esta viga de acá le vamos a dar 1.45 por 1.40 acá también le vamos a dar la viga 1.45 por 1.40 acá también la viga 1.45 por 1.40 acá también la viga 1.45 por 1.40 vamos y la viga de afragma sale nos dice que la viga de afragma es 1.25 esta viga es 1.25 por en este caso 15 centímetros por encima el fondo de la viga este es 1.40 menos 15 sería 1.25 ¿no? o sea por 1.25 todas las vigas de afragma 1.25 por 1.25 acá también la viga de afragma 1.25 por 1.25 acá también la viga de afragma 1.25 por 1.25 por 1.25 y la viga de afragma 1.25 ese es el esqueleto de afragma 1.25 por 1.25 un tramo de losa o si no podemos utilizar toda la losa vamos a ver y ese es el esqueleto de afragma vamos a ver cómo salió quedate un nuevo ahí va a ver un nuevo modelo y vamos a elegir solamente grías ¿no? grías luego definiremos las vigas y las iremos a citar ¿verdad? entonces hacen un nuevo proyecto que eligen efectivamente a las unidades no se opiden las unidades tienen que seguir toleradas las unidades es importante que antes estén luego generan un nuevo proyecto y eligen el cambio y procedemos a responder lo que no por qué número de grías o número de líneas en la dirección x en un planito tengo que definir cuál es x y cuál es x en realidad si va a ser así yo voy a definir que este va a ser x y de acá será y y z será pues no visto en el puntito ¿no? x, y, z hacia arriba ¿no? entonces ¿cuántas líneas o líneas están en la dirección x? yo cuento en la dirección x está 1, 2, 3, 4 4 líneas entonces pongo 4 líneas en la dirección x bueno 1, 2, 3 también 4 4 líneas y en la dirección x 1 le pondremos ahora ¿cuál es la separación de las líneas en la dirección x? acá ¿no? dice espacio de guía en la dirección x es 2, 10 2, 10 2, 10 2, 10 o sea 2, 10 2, 10 2, 1 2, 1 2, 1 ¿no? ya está y en la dirección x en la dirección x ¿cuánto mide este espacio? dividanlo por 20 y en 3 ¿cuántos años? 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 y en la dirección x z y en la dirección x y en la dirección x está dividiendo en el espacio en la dirección x 1 le hemos dado 1 ya debe ser lo que no es algo es allá ya de ahí ¿qué tal se pide acá? ya eso de que lo hay la localización ¿no? la 2 quiere x 1 no da no da con c no, no da la distancia por lo que ya ok ahí nacimos o lo cambiamos acá es 3D y acá es plan entonces acá ya lo puedes ver el esqueleto de 20 ya está el esqueleto de 20 solamente te falta definir o así la entonces ¿qué vas a hacer? ahora vas a entrar al espacio y vamos definiendo primero las propiedades del material ¿no? intramaterial ¿no? no material ahí y con modificar esto ya sabemos que es el completo ¿no? 4.000 PCI modificamos y cambia raíz donde Fc igual 360 nos dice que es 360 con ahí Fc igual 360 y logramos por eso y logramos por eso y logramos 360 esto que tiene ahí el módulo de elasticidad por ahora lo dejamos ahí pero eso o verifiquen si ese es el módulo o no sale 28.000 y ahorita estamos en toneladas metros solo que esto estará en toneladas sobre metro cuadrado y cambia acá esto es esto es presentación no cambia nada eso entonces ahora dame ok sigue ahora sí define la sección por ahí adhesión a un nuevo elemento selección del concreto rectangular y aquí vas a poner la viga primera vea con B1 D1 y le pones 1.45 por 1.40 B1 B1 raya para que se note mejor B1 raya o B1 menos 0.45 por 1.40 ¿estamos? 0.45 0.46 y el material ya por defecto lo está cogiendo ¿verdad? ya ponemos ahora donde D3 es 1.40 el T2 es 0.45 ahora entra acá concreto reforzado o reforzado del concreto reforzado está cerca aunque dice concreto reforzamiento ¿estás ahí? y le decimos que es una viga diseño tipo viga y el recubrimiento déjalo ahí 6 6 ¿verdad? 1.40 6 y simplemente ok 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 ahora otra vez adiciona uno más concreto ahí pone viga 2 y esa es la viga de acá la viga 2 sería punto 25 por 1.25 por 1.25 el material está ahí el T3 sería 1.25 el T3 sería 0.25 si acá hay esta parte del concreto reforzado venga el profe a ver puedes dejar por 2 hasta 15 18 20 15 19 20 Mucha huella. Una vez que dan las dimensiones, el programa por defecto dice que este elemento es columna. Por defecto, el programa siempre dice eso. Entonces usted tiene que entrar a esta partecita donde dice completo reforzado. Así que ahí. Por defecto de molécula. Entonces usted le dice no, no es una columna, es una línea. Eso queda ahí, 0.06, 0.08. Y simplemente, ok, lo acepta. Ya tiene las dos guías creadas. Vamos, ya definimos las guías. Ahora empiezan a asignar las guías. ¿Cómo las vas a asignar? Tienes varias puertas. Puedes hacer el higiendo esta de acá. O si no, la de esta siguiente. El higiendo esta de ahí. ¿Cuál es cada, o sea, cómo se hace cada uno? Por ejemplo, si elijo la primera, esta de acá. Quiere decir que yo le voy a indicar. Ahí en la guisada, sobre el cuchón, voy a indicarle. Desde qué punto, a qué punto va esa guía. De este punto, a qué punto. Así, ¿no? Voy a indicar los puntos. En cambio, si elijo la otra opción, solamente señalo, hago clic en el punto medio de la guía y automáticamente me une con una viva. El punto medio me une con una viva. Entonces, ¿cuándo utilizo una con otra? Normalmente, cuando tengo las guías bien definidas, así como las estás viendo, utilizo la segunda opción, indicar el punto medio. En cambio, cuando las guías no están bien definidas, por ejemplo, yo quiero unir este punto con este punto. Cuando no hay guía, entonces mejor elijo la primera. Para que me diga este punto con este punto. En cambio, cuando hay guía, mejor es el punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, eligen la segunda opción del punto medio. Y acá, le tienes que decir qué viga vamos a elegir. En este caso, vamos a elegir primero las vigas principales. ¿Vierto? Entonces, la de uno, punto por el cinco, punto por el cinco. Elige de acá abajo, de acá abajo, de acá abajo. Ahí vamos a hacer que esté acá al punto medio de esta guía. Este día, la vertical, un punto medio extremo. Clicate casi al centro. Ya, ahí ya es, clica ahí. Y automáticamente le pone una liga, ¿ver? Ya, con esas dimensiones. Luego avanza un poquito, sube. Ahora es, clica ahí. Y automáticamente te pone una liga. Desplázate, haz clic ahí, y ahí no va a esperar. ¿Cierto? Escapa. Escapa. Ya. Y yo quiero ver los nudos en este punto. ¿Cierto? Quiero ver los nudos en este punto. Para ver los nudos, ustedes tienen que hacer, pica a este, el chip de... Listo, bueno, espacio, se activa esta ventana y le quitan esto, ¿no? Jones, cuando está activo, está invisible. Le quitan eso, entonces ya no va a estar invisible. ¿Por qué? ¿Se puede escribir el nombre? Acá. Este. Sí. Sí. Se distrae, ¿no? Se distrae, yo, para llevar una ventana. Bueno, en el yo, lo que dice invisible, lo desactiva. Así que si está activo, quiere decir que está invisible. Pero lo que ustedes vengan ahí es lo que sucede. ¿Vamos? Ahora sí, ¿ok? Ya está, ¿eh? Entonces ahora nuevamente asigna las vigas. No, no, mucha bulla, que ustedes cantan, amigos. Ya está, ya la vía que vas a asignar, ya acercas a la vía. Ya está, ya está. Hacen el agua para ese examen. No es clase. Ahora de vuelta, baja, y con qué tal la vía realmente sigue. Acá, sigo, ¿eh? Acá abajo. Pasa abajo. Y lo que hace es la vía. Para que los nudos inicios sean abajo, los nudos finales sean arriba. Entonces, en cuanto a la vía, hemos reporte. ¿Dónde salen los momentos? Al costado. ¿Dónde se generan los momentos? Ah, ¿de dónde se generan los momentos? Ya. ¿Ahora actualizamos? ¿Ahora actualizamos? Listo. Ya tengo las vigas principales. Ahora, le falta poner las vigas secundarias, o las vigas de defraga. Las vigas de defraga, también puedes utilizar esa opción, pero acá le dice la otra viga. ¿Listo? Ahí, despacio. Entonces, de abajo, comienza a aplicar el punto medio. Acerca ya la vía, y haz clic. ¿Ya? Apeño, apeño. ¿Ya? Sigue. Ahora, sigue esto de acá. Ojo que se tiene que acercar a la vía, si no, lo vas a poner en X. La veja de la vía, lo vas a poner en X. Así, ¿vale? ¿Ves? ¿Paso? ¿Paso? ¿Se ha un clic en el vacío? ¿Profe, lo pone en X? ¿Se ha un clic en el vacío? ¿Dónde hay clic? ¿Dónde hay clic? ¿Se ha un clic ahí? ¿Tengo que borrar? ¿O no las está en ningún lado? Depende. Si nuestro modelo es espacial, puede quedarse entre medio. Por eso es que te tienes que pegar lo bajo que puedas a la vía, al medio, y ahí le sigas a hacer clic. ¿Verdad? ¿Verdad? Escapa. A ver, para que estés seguro que las vigas han sido vigas sin nada, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, seleccionas el nudo, pero no señalándole un poquito, sino cambiándole como una ventana, ¿no? Así, no todo, pero son nudo, ahí, ahí, listo. ¿Y cuántos nudos ha seleccionado? Uno. Si selecciona un nudo, quiere decir que sí. Está bien. A ver, a ver, escapa, ahora hay cuatro. Tiene que decir un nudo. Si aparecen dos nudos, quiere decir que la vía no se ha lanzado bien, sino que está proyectado. A ver, una viga, la otra de repente se ha ido para abajo, así va. Y está agarrando los nudos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Estamos? Ahora, nos escapa. Y vas a seleccionar este nudo de acá abajo, listo. Y le vas a asignar, espérate, ahí nos va. Ahora ponga asignar, Jones, Restraint. Y le dices que es Pico, este de acá. Listo, ok. Ahora te vas arriba, y le dices arriba, y también lo seleccionas. Y asignas, Prime, Restraint. Y le vas a decir el móvil. El móvil es el siguiente. Este es el Pico, y el otro es el móvil. ¿Qué punto? La pregunta es uno. Este. ¿Cómo se puede seguir? El móvil es el camino. ¿Está bien? ¿Cómo se puede seguir? ¿Cómo se puede seguir? ¿Cómo se puede seguir? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, ya está la viga, ¿no? A ver, por ejemplo, ubícate en el 3D. Haz clic en el 3D. O sea, ya. Ahora, activa D. Acá donde está el check. Y vas a hacer... Esto ya acabo. Dice General. Activa el Estrude. Activa el Estrude. Ajá. El Estrude. Ajá. El Estrude. Eso sería, por ejemplo, la estructura. ¿Cierto? Eso es lo que va a resistir a la losa y tantas cosas más. ¿Está bien? Sí. Ya está. Ahora, tenemos que dibujarle la losa. Sí, para esto tenemos que ponerle la losa a los cuentos. Grábanlo para que no se pierda ese archivo. Grábanlo. ¿Todos tienen ese modelo? Sí. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Más mucha buña, profe! ¿Qué tenemos, papayá? Hacia este lado. Va a identificar el volado, ¿no? ¿Cierto? ¿Aquí viene? ¿Cuánto se da? No se da cuenta si acá hay un volado. ¿Cierto? Ahí hay un volado. Ahí está. Aquí hay que tener el ordenador para... ¿Chare? A ver. ¿Qué voló? Sí. Entonces, para simular ese volado, ustedes van al... Pueden coger, por ejemplo, esta viga y le hacen una réplica en la dirección X, pero ¿qué distancia? Según esto, el punto 825, ¿no? 0.825, una réplica. Igual, cogemos esta viga y hacemos una réplica ¿Qué distancia? De 1.825. ¿De acuerdo? Y para eso, vamos a definir... Primero, vamos a definir una viga que nos va a ayudar. Define una nueva viga según el movimiento. Define sección propiedades. Y unión de sección propiedades. 1.925. Adicional 1.925. En completo. Y pone ahí viga de .20 por .20. 0.20 por .20. Lo voy a hacer, lo que pasa. O .20. ¿Cuál es lo alto? 0.20. Sí, 0.20 por 0.20. Entonces, acá en la dimensión le da 0.20 y 0.20. Y acá en el completo reposado le indica este 5. Y acá en el 6, cambia la 3. El 0.20. ¿Cómo debemos definir rosa? ¿Todavía? ¿Por qué no debemos definir rosa? Ahora vamos a seleccionar estas vijas que están en nuestrorias de la derecha. Y le hacemos una réplica de ví. Véplica en dx pero a que distancia le vamos a dar 0.425 0.825 ok ya está y selecciona esta liga seleccionamos seleccionamos y así dale así dale trae seccion y así dale la liga que has creado de 20 por 20 vamos y luego completale 0.825 y ahora esta parte de acá lo que vamos a hacer es completar estas liga que faltan aquí para amarrar esas liga esas liga las vamos a amarrar con 20 por 20 entonces seleccionas ahora si este b este de acá y elige la liga de 20 por 20 y ahora y ahora haces el primer nudo al otro nudo con la capa y el mapa y el mapa es una casa el poder que solamente va a ser los niveles y se vaya y ahora nunca se vea se tiene que completar esa liga porque le estamos poniendo de 20 por 20 porque en realidad es una noza esa parte luego lo mismo haces esta liga una réplica pero sería menos 0.825 sin materia natural y de fin de la liga de esa liga esperen tienes que volver a asignar esa liga porque es una réplica de esta liga esas son casas de campo es una y asignas una casa que ya tiene y ahora completale lo que se falta no debe se puede marcar pero deja marcar esta liga está poniendo el sentido inverso puede ser también un sentido izquierdo izquierdo derecha ya se escapa que genera esta parte ahora en esta parte que se demuestra el estudio la cosa siempre lo pone en el principio ya ese es un modelo de programa siempre lo pone aquí listo y ahora vamos a asignar la cosa lo que pasa es que el programa siempre modela listo todo lo modela entonces ahora vas a definir la rosa le pide rosa de sección área área de sección propiedades ahora ya no va a ser este plan de sección sino el equipo área área de sección a ver haz clic en este caso elegimos el y el nombre la rosa de 20 y luego acá está la rosa 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 van 0-20 listo ok 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 y una vez que definen la rosa y hay una definida hacen que en lo que esto de acá es un poco centro y amplía esta parte es la amplía esta parte es la parte de acá es la parte de acá no ha corrido mal ¿es la parte? pasa no 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 si te metí a un de ya la la parte de acá es cuando así la mordosa como a ver porque en esta parte de acá si está definida con grías esto está definido con grías entonces si yo basta que diga esta de acá y selecciono el centro automáticamente le va a poner la rosa pero solamente donde había grías en cambio en los extremos como no hay grías no va a ser eso no lo va a entender entonces voy a elijo esta opción todo al lado del puntito del puntito y vas a hacer a ver seleccionas y dice dos y hace clic ahí uno al otro también otro más y ahí no va eso no el otro no tiene grías no va a ser y en cambio el otro lo vas a dar como un espectáculo ¿no? haces el fin de la sección espérate vas a coger este punto izquierda inferior y ahí te vas a desplazar hasta llegar a este punto espérate ¿cierto? ese punto lo que puede ser en el centro y en el centro y capas y los extremos tienen que ser en el lado pasas esa escapa que se vean los dos ventanas acá también regeneran con un punto acá ya está ahí tienen la fuente con sus rosas respectivas ¿estamos? ¿estamos? ya ahora recomendación ya tienen el modelo en el centro de una vez también se podría definir la carga a ver a ver por ejemplo entra a definir define entra de y vamos a definir una vez las cargas ¿ya? rai este lo ha más más ya esta que dice test es la carga muerta es decir ahí va a considerar el peso de la losa va a considerar el peso de la viga va a considerar el peso de la viga de la fragment y ya eso sería todo ¿no? inclusive podríamos también agregarle el peso de los ¿cómo se llama? los los extremos eso podríamos agregar entonces este test sobreescríbelo cámbialo y ¿cómo llamamos eso? carga esa es una carga modificada y eso ¿uno? sí ahora explico por qué uno cuando le decimos uno quiere decir que esa carga muerta se está tomando todo lo que está ahí ya aplicado o sea lo que ya le hemos dado en el programa la viga todas las vigas la nosa todo eso el programa lo determina nosotros ya no hacemos ese cálculo el programa lo determina igual como lo hemos hecho esto específico por lo espesor ya determina ese peso ¿por qué? porque no tiene peso específico en el material y cuando le ponemos uno acá quiere decir que si yo por ejemplo le agrego a estas vigas por el peso con metro lusial de estas barandas y le digo que es carga muerta entonces ese peso lo adiciona a la carga muerta que está ya calculando la no adición nosotros ya no lo tenemos que adicionar para nada esa es una carga ¿no? este ahora otra carga la otra carga es la carga por rodadura ¿cierto? entonces esa pone como una carga acá cambiarlo yo no le pongo hasta sino otra carga rodadura y el tipo de carga y le ponemos a ver el tipo de carga y otra ¿otra? 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 por el peso ¿no? y a otro por el peso y multiplica por cero ¿por qué? porque nosotros ya le vamos a dar la carga ¿cierto? ya no necesita sumar nada luego la otra carga es la carga de en este caso tiene que ser la carga la sobrecarga o sea la sobrecarga o la carga arriba ¿no? en este caso pobre sobrecarga y no le pongas o de sino pobre y cale arriba ¿no? y cero adicional ya tengo las tres cargas ¿cierto? ya tengo las tres cargas y cero también listo ok ahora y una vez también define la combinación la combinación es la carga muerta de multiplicar no ¿por qué? cancela cancela ahora lo que vamos a definir es esa esa cancela y la definir debe ser ese valor ahora definimos la no ad combinación ¿ya? y en no ad combinación ponen ahí adicional ¿cuáles son las combinaciones? antes de eso vamos a cancelar ¿no? a allá 2 aparte Gracias. Gracias. Esto de acá en realidad es la carga viva por 1.73. Entonces yo tendría que multiplicar 1.33 por 1.75 para saber cuál es este valor. Ya, esa es una combinación. Y esta es la de servicio y esta es la de empatía. Pero nosotros nos vamos a quedar en esta parte, ya. Primero la de resistencia. Tenemos ahí el área de acero. Pero... Tenemos la viga para la losa. A ver, esto de acá, multiplíquenme 1.75 por 1.33. ¿Cuál es lo que sale? Esa es la que va a variar, ¿no? 1.75 por 1.32. 2.33. 2.33. Entonces tendría 1.25. El otro valor es 1.5. Entonces tendría que ver una vez la combinación. Define y combinación. Adicción a la combinación. Ya. Este... ¿No hay carga varta? Este... No, está bien. Está bien. Ok. Define... Fibilación, adicción, a la... Entonces... Eso lo vas a multiplicar por 1.25. Luego, el otro de rodadura... Lo vas a multiplicar por 1.5. Y en la sobrecarga Le vas a multiplicar por 2.33 2.33 2.33 ¿Por qué es 2.33? Es 1.75 por 1.33 Ya está, ok Ahí grábalo Y ahí se quedará este goguero ¿Todo eso? ¿Todo eso? Profete será para el otro siglo Para que este camioncito que está haciendo acá Lo vas a ver en planta Entonces, aquí está la rueda Acá está la rueda Acá está la otra 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 rueda Y ya sabes cuánto es la charla En cada una de esas ruedas ¿Cierto? Y la idea es La siguiente Por ejemplo, tú quieres diseñar Es de la loza Entonces, si quieres diseñar la loza Este Este vehículo Quizás no ya tiene que estar Un espacio menos A ver cómo sería Quizás no ya tiene que estar Si no es algo de espacio Aquí Viene así La otra rueda Que está por acá La rueda Que está por aquí Así 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 Entonces ya tenemos que buscar La posición donde Ubica esas cargas Y luego de eso El otro camion ¿Dónde está ubicado? Está ubicado por acá Ahí sí ya tenemos que ver Nuestro ejercicio Que hemos estado resolviendo En clase anterior La idea es Ubicar esas cargas En esas posiciones ¿Ya? Sabemos dónde es la posición crítica Si ustedes revisan En el TAC El PPT El último problema Que hemos visto Sabemos dónde debe estar Posicionada la carga Para que la loza Tenga un momento Fector positivo máximo Y un momento Fector negativo máximo Y también sabemos Dónde deben estar Los camiones Cargas Para que el momento Fector en la vida Sea máximo Entonces yo lo único Que tengo que hacer Es esa carga Para ver El TAC bonito Para encontrar Su posición Vengo al programa Y le cargo En esas posiciones Y le pongo nudo Cuando le quiero poner La carga Le pongo nudo Y le asigno las cargas ¿Cierto? Le asigno las cargas ¿Ya? El caso de rodadura Es más simple Porque nosotros tenemos Este La carga distribuida De la rodadura Entonces yo selecciono Todas las rosas Y le asigno la carga La carga distribuida O sea por metro cuadrado Cuanto es Y eso automáticamente Lo hace ¿De acuerdo? Grámanos los archivos Con un nombre Y luego Cuando se completan Las cargas Con un nombre Entonces Viernes Ya lo completaron Ya Pero Claro Claro No 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 Gracias.